misión completada a partir de día definitiva estudia la investigación de la doctora juzzo misión iniciada sí aunque ya después de leer mucho salimos Vamos a sacar nuestra armadura No Solo tenemos que ir Tenemos que ir Un poco de prevención ¿Dónde? ¿Dónde la encuentro? Ok, estudia la investigación de la doctora Hudson Ok, vamos a ver esta misión Pero lo haremos Bien Con suficiente protección Esos lugares son terribles Peligrosos ¿Dónde está? Listo ¿A un super mutante? No me vio Estoy en el modo Les voy a enseñar Que pueden hacer esto Cambias tus perks Cambiamos esto Por sigiloso Y operativo encubierto Y operativo encubierto Oh yeah Oh yeah He escogido varias barajas Dependiendo Como conforme van saliendo las barajas Las vas ganando Vas escogiendo Así que por eso es que tengo muchos puntos Distribuidos Porque tuve que escogerlas en el momento que Pensé que me harían falta Si no Decido Decido Inmediatamente que voy a querer Pero no Ok, vamos Vamos, vamos Supuestamente Tengo set No Escogeré Algo de De mi Como Este que me gané Otro Otro tecito Oh, que rico Trocito de ratotopo Con salsa Salsa roja Salsita roja Si Ay no Crujiente Delicioso A ver Ok Ahí hay un calcinado Si no me equivoco A menos que sea un compadre Pero no creo Uh 70% Si le calgamos No No lo usemos Oh si es cabrón Oh si es cabrón Es un nivel 1 No Hacemos Este no es especial Pero Vamos a ver Que efecto tiene Boom Jaja Drawing Está en busca En busca ¿Qué? ¿Qué fue eso? Alright Who's there Who's there What the hell ¿Vieron lo que hizo? Tómala cabrón El wey Atravesó la pared Así como ¿Qué poderes te dar Ha de ser calcinado? No se muevan No se muevan Ay un cabrón Boom No saben que estoy aquí Bueno Ya se dio como que Arran Ahí Pinche wey Tiró el adorno De calavera ¿A quién lo va a acomodar? Se veía bien bonito Ay pinche control ese Me está fallando En mi control Dejo de estar Jugando Pinche wey Está bailando No encuentro Ok Algo tiene mi control No importa No importa Porque Lo voy a tirar Algún día Ahorita no Lo necesito Es lo único que tengo Ahí está Calladito Calladito No hagas ruido Shush Ok ¿A dónde vamos? Calladito 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 ¡Gracias por ver! 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 ooo, people before the... yeah jobs today, or blood tomorrow jobs today, blood tomorrow jobs today, blood tomorrow horror horror how many pancartas there are here? I'm going to take them all people before machine work for men not for machine oh no 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 dejemos esto work for men not machine jobs 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 no 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 ensive no 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 inside it por favor, de toda la que te gastes listo, con una muestra de sangre de lobañadito consigue un fusible tipo T carga la muestra de sangre en el centrifugador y las costillitas en mi cocinita ya está está listo listo es conmigo No Si me detectaron Ah, pinche Necesito otro control Oh, interesante Ok Una vez que los calcinados Fueron calcinados Y no tienen nada Dame esto Cuchillo No lo necesito Tengo mi propio corta uñas Ay, wey Ay, no, le molé en la cabeza No, está bien Sí, ya me lo llevo Lo que requiere la llave No la tengo No No, no, nuestro No recuerdo veamos, no salimos, no, madre mía, mi armadura está súper resistente, vámonos así, vamos a caminar más rápido, ok justamente requiere la llave está bien, está bien señorita calcinada tortamundo, no se mueva, no se mueva, le voy a sacar una pedida verde, me llevo la comida, perro enlatada, conocido sopa de tofu del pantano, no lo llevo, porro del chef, ahorita cortante, nope, si me sirve, todo me sirve, pero ahorita no, voy cargadito, voy cargadito, aquí es el lugar, y ahí es donde debo entrar? y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.